Bruce Campbell Bruce Campbell te queremos Bruce Campbell eres mi padre Bruce Campbell eres mi ídolo Bruce Campbell te amamos, te adoramos eres de las personas más divertidas que nos honra con su presencia en las pantallas eres el puto amo, ¿vale? eres Ash, o sea Bruce Campbell eres Ash, el mejor héroe de todos los tiempos, o sea ¿qué se puede decir de Ash? o sea, yo que sé es que voy a llorar, voy a llorar porque esta persona es que me cae tan bien me gusta tanto Bruce Campbell que yo que sé que os digo que yo que sé que os digo Bruce Campbell hazme un hijo tal cual, tal cual, Gameplays Youtube, tal cual Bruce Campbell sobre las nuevas películas de Spiderman, a ver partamos, bueno, no, no voy a decir nada no voy a decir nada no voy a decir nada vamos allá Bruce Campbell sobre las nuevas películas de Spiderman no las he visto yo actúo en las buenas este es el Bruce Campbell que tenemos y es el Bruce Campbell que nos merecemos claro que sí dice el artículo, ¿vale? dice Bruce Campbell a pesar de solo tener pequeños cameos en la trilogía de Spiderman dirigida por Sam Raimi ya ha sido uno de los actores más queridos por los fanáticos en las tres cintas protagonizadas por Tobey Maguire interpretó diferentes personajes en la primera fue el presentador de la lucha libre que le cambió el nombre al héroe en la segunda le impidió entrar a Parker al musical de Mary Jane y en la tercera fue el mozo de la cena en donde el héroe le iba a proponer matrimonio a su amada con respecto a las nuevas películas del héroe arácnido recientemente se le preguntó a Bruce Campbell y es que Bruce Campbell es máximo un troll ¿vale? si ya las había visto específicamente No Way Home sin embargo su respuesta generó bastantes memes en redes sociales Bruce Campbell bromea sobre las nuevas películas de Spiderman Bruce Bruce es que es que si no existiera habría que inventarte ¿tú te das cuenta de eso? te das cuenta de que si no existiera un personaje como personaje porque yo creo que Bruce Campbell en sí mismo es un personaje de Bruce Campbell ¿vale? o sea Bruce Campbell es esa persona que interpreta constantemente Bruce Campbell es así o sea él es Ash dentro y fuera de 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 las pantallas es tal cual es tal cual el actor Bruce Campbell siempre se ha destacado por a veces ser bromista es por ello que no dejó de lado su humor y decidió responder a la pregunta de esta forma el Spiderman más reciente el Spiderman más reciente es que se ha estrenado una película nueva de Spiderman no lo sabía yo estuve en las buenas Dios mío Dios mío que grande eres Dios mío además aclaró que a pesar de sus pequeños cameos en las tres películas de Spiderman si tuvo un papel relevante dentro de este pequeño universo y esto es totalmente verdad en el primer Spiderman dicen que tengo lo que llaman un cameo un pequeño papel a ver si lo digo bien Bruce Campbell troleando es lo mismo que decir que el agua moja es así es así o sea Bruce Campbell su esencia es estar todo el rato pues diciendo burradas por Twitter es muy máquina es muy máquina dice un pequeño papel pero permítanme que les diga este papel es fundamental todos lo sabemos si no hace falta que lo aclares quien no lo sepa Bruce quien no sepa que tú eres el personaje más importante de la saga de Spiderman quien no lo sepa es su problema quien no se quiera dar cuenta es su problema o sea vamos a ver esto es algo que todos lo sabemos que cuando estuvimos haciendo el especial de 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 que hicimos el cinedrome de que está en mi canal lo tenéis en mi canal el cinedrome de y también no se si fue otro de Spiderman creo que fue el de Spiderman no se hicimos uno de Spiderman hicimos uno de de ¿vale? en alguno de los dos ya dijimos esto ya lo dijimos que eras el personaje a más lo recalcamos tanto Mireda como yo el personaje más importante de la saga de Spiderman es Bruce Campbell si es que es así si es que es que quien no sepa eso y quien lo niegue es que no le gusta Spiderman es así o sea si tú me niegas que este es el personaje más importante es que no eres un fan verdadero de Spiderman es lo que hay ¿vale? dice si mi personaje no estuviera en esa película atentos esta saga de mil millones de dólares se llamaría la araña humana yo ya yo ya el argumento irrefutable es que yo ya después de esto yo ya no se que más queréis no se que más de verdad vosotros querríais ver una película que se llamara la araña humana bueno yo si pero pero por otras razones porque seguramente fuera de terror y fuera así una peli cutre pero os sonaría eso os sonaría a todo menos a superhéroe es así es así dice luego en la segunda parte de Spiderman Parkin intentaría entrar en un teatro para ver a Benny Jane su novia en una obra su primera obra de Broadway aparentemente otro cameo pero es otro otro cameo otro papel descartable no amigos es fundamental no lo deje entrar al cine porque podría estropear la ilusión es que es que yo de verdad yo no se que más queréis soy el único personaje que derrotó a Spiderman no es mentira un éxito enorme yo de verdad desde luego fui el mozo claro solo otro cameo solo otro cameo solo otro cameo solo otro cameo en fin como es de esperarse todas estas palabras confirman la pasión que le tuvo Bruce Campbell a las películas de Spiderman de Sam Raimi recordemos que todo parece indicar que el actor iba a interpretar a Misterio dentro de la saga arácnida pero al ser cancelada no se pudo dar además también se ha confirmado que tendrá un cameo en Doctor Strange en The Multiverse of Madness aunque se desconoce si llegará para el corte final porque ya sabéis que la nueva película de Doctor Strange la dirige Sam Raimi ya sabéis que pues el actor fetiche de Sam Raimi pues es Bruce Campbell muy bien elegido el actor la verdad o sea vamos a ver Sam Raimi sabe lo que es calidad Sam Raimi sabe lo que es una buena interpretación lo que es tener a una persona como Bruce Campbell en tus proyectos es un win-win es un win-win es así y yo no entiendo como Bruce Campbell no ha tenido más papeles relevantes en otras películas sinceramente se conocieron en el instituto hicieron creo que hicieron antes de Evil Dead hicieron un corto de Evil Dead o sea bueno no se llamaba Evil Dead esto está en el en el making of de Evil Dead hicieron un corto parecido a Evil Dead que era medio un blanco y negro o algo así Sam Raimi y Bruce Campbell son son best friend forever es lo que hay si tú contratas a Sam Raimi para que dirija una película te estás llevando el pack completo si es que son todo ventajas pedazo de director y pedazo de actor todo en uno es un pack compras el pack completo si es que yo sinceramente esto es una es un win-win para todo para todas las productoras yo no sé estáis tardando en volver a contratar a Sam Raimi como director de algo porque va a salir Bruce Campbell si es que maravilloso maravilloso y totalmente lo cierto si no llega a ser por Bruce Campbell ahora estaríamos viendo una película que se llamara que se iba a llamar la araña humana no way home vosotros sabréis vosotros sabréis que lo que preferís en fin pues nada chicos le doy a la out el rey de los ladrones en Hércules si es verdad chunchumaru en Hércules venga le doy a la out chau